Vector izquierdo, viene para Caballero, Caballero que intentaba meterse dentro, la van sacando y arranca la contra Bohemia por izquierda, va a correr Gallardo, ataca Gallardo por el medio, viene Pailos, la pelota de Gallardo, la empaló el alto, brazo, gol, 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 gol ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No paren de audir magistrados! ¡Fenomenal, fantástico! No hay adjetivos para definir lo que acaba de hacer Jonathan Gallardo Frosó la lámpara cuando hablábamos de cinco minutos de dominio del visitante ¿Cinco minutos de qué? Dijo Gallardo, tomó la pelota, la empalmó de afuera del área Mientras Cardoso observaba como el útil se metía sin el remedio en su portería ¡Fantástico, monumental, mi querido Tano! ¡No importa cómo salga el partido, créame! ¡Este gol valió todas las entradas posibles! ¡A poco cree que el gol de la hockey está! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol de la hockey! ¡Gol, gol, gol de Wanderer! ¡Del lateral, saco Pailhoz! ¡Vivo, Iván, vivo! Lo vio de Irasuqui, le gana la espalda a Joaquín, al marcador Y a los 36 por el segundo Y aquí va Joaquín Wanderos 2 La baseja 0 Velocidad mental De Pailos Y precisión a su hercera de Irasoki Para convertir en este segundo gol Y para decir que el bohemio Se pone en Martia Hacia una posible final Al que a una resta en 90 minutos Impresionante, espectacular Irasoki que peleó y ganó Y convirtió el gol Ese tan ansiado que buscaba Wanderos Para ir seguiando el partido